Creo que este si es mi Vegeta favorito, al menos hasta el momento, en realidad si se ve asombroso cada mínimo detalle Hola que tal amigos del cuarto gamer, bienvenidos a otro video mas, en esta ocasión vamos a hacer un unboxing y review de este espectacular Vegeta Como pueden observar esta en la caja de Vegeta God 2.0 ya que es la pieza que usamos digamos que de base para crear este espectacular figurón Que es Vegeta Zeno, en realidad esta muy padre con su mascara, aquí pues vamos rápidamente a sacarlo ya que la caja no es muy relevante Lo único es que como siempre vamos a ver esto y queda completamente vacía la caja La figura aquí como pueden observar usamos varias partes, le tuvimos que retirar algunas, quiero aclarar que esta figura nuestro amigo Aldo de Unlock Toys nos hizo favor de ensamblarla Y ahorita les voy a contar más o menos que ocurrió aquí, ya aquí decidimos dejarle cabellera en estado base y ultra ego También acá trae unos increíbles accesorios que realmente están muy padres Quiero que vean más o menos lo que es la figura, esta cabellera ultra ego y los rostros pues yo se las puse de otra pieza Nada más le pegué básicamente lo que es la máscara y me gusta mucho como se ve, la neta es que si tiene esencia Me agrada bastante, ahorita puesta yo creo se va a ver todavía mejor, también tiene estos rostros ya que ojo el kit solo incluía Digamos que dos máscaras, una completa, otra medio destruida También incluye estos efectos que les mostré, están padrísimos porque traen como ahí el puño integrado Eso se me hace un gran gran detalle, fuera de eso pues realmente lo que se hizo fue modificar un poquito Más bien cambiar unas partes ¿no? Por ejemplo pueden ver lo que es antebrazos, pantorrillas, se cambió ya que estas son digamos las originales Y también la parte del torso y el abdomen ¿no? Es lo que se cambió aquí para que tenga esta apariencia muy muy padre Debo aclarar diciendo que el costo del kit fue de aproximadamente 100 dólares Ojo el puro kit o sea lo que tú necesitas para modificar la pieza lo cual es un costo yo considero bastante elevado Más porque ojo nuestro amigo Aldo de Unlock Toys como ustedes bien saben el se dedica a reparar, poner, adaptar figuras y demás El mismo me dijo ¿sabes qué? Este kit no está tan fácil de poner o sea de colocar porque hay que adaptar unas partes y no quedan muy salidos los codos Varios detallitos ¿no? Y bueno lo que si es que también me dijo traía detalles de pintura el kit Lo cual por el costo a mí no se me hace algo aceptable siendo sinceros Ustedes saben yo como soy aquí pero pues ya también obviamente cuando lo monta alguien que sabe como el buen Aldo Y fácilmente pues queda asombroso ¿no hermanos? Yo no les puedo decir que está precisamente mal Por ejemplo incluso aquí si ven está un poquitito despegado ¿no? Pero realmente es mínimo también estas piezas al no ser Bandai digamos que son réplica De manera general tienen una menor calidad no pueden romperse más fácilmente despintarse Por lo cual es mejor no jugarle al vivo con estas Algo que si le reconozco a este cuate que es Kukulam es que le atinó al tono ¿eh? Y eso es muy difícil o sea si observan los brazos antebrazos prácticamente es el mismo color Igual pantorrillas piernas muy bien eso me encanta Lo que vendría a ser la parte de la máscara Ahí si pueden ver queda ligeramente salido pero es mínimo realmente La caballera ignorenla está un poco maltratada porque esa yo la tenía por ahí tirada Pero pues si se ve muy bien o sea el kit a mí me gusta muchísimo como queda como luce No sé a ustedes que les parezca pero si realmente imprimió a lo que es el Vegeta Seno Me encanta pero pues el costo de la pieza como tal este Vegeta ya se va a empezar a devaluar Porque viene el restock pero como tal está quizá en 100 dólares más 100 dólares del kit Y en este caso pues Aldo creo que ni me cobro ni me acuerdo porque muchas veces me apoya ahí Con algunos repintados, modificaciones, reparaciones Pero pues si le tuvieras que pagar a alguien yo no creo que lo haga por menos de 25 dólares ¿Por qué? Porque se arriesga esa persona romperte el kit y demás y pagarte 100 dólares por no sé Ganarse 5 dólares por montar el kit no creo que sea muy rentable para ellos ¿no? En este caso pues si se ve muy padre este Vegeta Muy bien hermanos aquí me gustaría que empezaran viendo como fueron todos los cambios Ya que les digo ahí están lo que son las pantorrillas Un cambio, la parte de los antebrazos Por supuesto lo que es el abdomen, el torso y vaya ahí la máscara Que si se ve muy padre ahí le puse lo que es el ultra ego Y me gusta muchísimo como se ve Honestamente yo creo que es un muy buen color para este Vegeta Seno Me agrada como se le ve apenas ahí el ojo Y está muy padre realmente En realidad si tú quieres un Vegeta Seno Puede que esta sea tu mejor opción solo ojo Yo creo que si va a terminar siendo un custom de al menos no sé 200 dólares si bien te va Ojo hermanos una parte súper importante Eran digamos estos puños que traía transparentes Ahí pegados al efecto Lo cual a mí se me hacía un gran agregado Pero ojo no se los puedo poner En realidad está muy complicado lograr colocárselos Y se veían muy muy padres para ser sincero Pero pues creo que se va a tener que adaptar Poner secador, agua caliente o algo Porque así naturalmente Creanme que se va a terminar rompiendo Bueno hermanos aquí ya me fui a pelear con el agua caliente Y afortunadamente le pudimos poner Este par de puños Que la neta si se ven muy muy padres Pero si es bastante latoso colocarlos O sea para que les miento Ahí medio puede flexionar Porque el join está orientado de la manera correcta Pero si me costó considerablemente trabajo El colocar este cambio de puños Pero si luce sensacional Incluso con esta cabellera ultra ego Creo que hasta combina ¿no? No sé ustedes como lo estén viendo Pero yo creo que es un custom muy bonito Llamativo Da variedad a la colección Y vaya tiene esencia Híjole hermanos Creo que este si es mi Vegeta favorito Al menos hasta el momento En realidad si se ve asombroso Cada mínimo detalle También los colores Esta cabellera en estado base También luce muy bien La máscara Vaya toda la pintura Le quedó de lujo A nuestro amigo Aldo De un Lock Toys De verdad síganlo Ahí van a encontrar consejos Para adaptar Reparar Cambiar Customizar Pintar Lo que ustedes quieran Ya que es un crack para esto Nuestro amigo Aldo Y la neta Le quedó demasiado bien Este custom Y dentro de todo O sea si es caro el kit Y también instalarlo Es un relajo Pero si lo hacen bien Creo que va a quedar sensacional Y bueno hermanos Ya llegando a aspectos generales De esta figura Realmente creo que Es muy buena pieza Si eres fan de Vegeta Creo que te va a encantar El diseño es muy bueno El concepto Me encanta realmente Y sobre todo Pues da variedad A la colección Que es algo Que yo destaco Y recalco mucho No obstante Ahí sí les puedo decir Que los materiales No son de muy buena calidad Si adquieren este kit Si no saben realmente adaptar O no están acostumbrados A desarmar figuras Yo les aconsejo Busquen a alguien Que lo haga Y lo sepa hacer Porque no va a ser tan sencillo Adaptarlo Realmente Aldo Con toda su experiencia Me dijo Necesito un poquito de tiempo ¿Por qué? Porque hay que adaptar Hacerlo con paciencia No es como nada más Desarmar Poner Y listo Así que te aconsejo Te lo replantees Si quieres adquirirlo Por otro lado Si eres bueno Y te llama la atención El kit Creo que ya montado Se ve sensacional Dime a ti ¿Qué te parece? Yo como tal Lo calificaría En lo que es un 6 Porque pese a que Me encanta visualmente Se me hace muy caro Y sobre todo Mi queja de toda la vida Pagas demasiado Por algo que no está Del todo bien hecho Se me hace un abuso Un robo incluso Hacia el consumidor Fuera de ello Si lo vemos estéticamente Y ya medio corregido Creo que está brutal Y es uno de los mejores Customs que tengo En la colección Pero como siempre Pero como siempre hermanos Ustedes tienen la mejor opinión Por favor no olviden Compartirla con nosotros En comentarios Si aún no se han suscrito Por favor suscríbanse Regálanos un like Activen esa poderosa campana Por el momento Esto sería todo Muchas gracias por vernos Y Hasta la próxima Nah Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!